Cuando he escuchado el discurso íntegro del presidente del gobierno, la verdad es que no daba crédito porque es que me ha parecido un ejercicio de embustes uno tras otro. El otro día era curioso, después de la manifestación del domingo, como algunos medios de comunicación se encargaban de sacar, de desmenuzar algunas mentiras que a su juicio se habían vertido en el discurso ante los 45.000 manifestantes, según delegación del gobierno, hoy sería muy interesante hacer un desglose de los embustes, de las falsedades y de las mentiras del presidente del gobierno en su discurso barra meeting que además, como decía un tuitero esta mañana, decía, pero vamos a ver, no hable tanto, si lo que nos interesa es la fecha, es decir, todo lo demás es morralla. Entonces, insisto, embuste tras embuste. Por ejemplo, apunto varios. Ha dicho que es el gobierno de la moderación frente a la crispación. Pues ya me dirán qué moderación puede haber habiendo pactado con filoetarras, populistas financiados por Venezuela, separatistas que quieren romper el país, etc. A eso lo llama él moderación y llama crispación a los que no son filoetarras, populistas y separatistas. Ha hablado de empleo de calidad. Cuando no olvidemos, por ejemplo, que enero ha sido el peor enero en no sé cuántos años en tema de empleo. Ha hablado de que ha sido el gobierno de la cohesión territorial. Cuando el tema, precisamente, territorial en España, él ha contribuido a profundizar en la herida con sus pactos continuos con los separatistas. Bueno, ya lo de que hemos creado una televisión española objetiva y de calidad y tal, pues no le falta ni comentarlo. Televisión española que, por cierto, leía antes de venir, que creo que ha bajado a la quinta posición.